Música Somos una universidad que tiene también esta dimensión de presencialidad en cuanto a la investigación y en consecuencia lo primero que tenemos que hacer es agradecer a las instituciones que hacen realidad una de sus funciones, que es apostar por la creatividad, por la innovación, por el emprendimiento que forma parte del ADN y de la genética de esta universidad. Esta universidad nació para no hacer lo mismo, para hacer cosas distintas, para la formación online, para la investigación también en esos procesos de formación y yo creo que la sensibilidad tanto de la Fundación de Caja de Burgos como de la Fundación de la Caixa ha visto que estamos alineados con ese compromiso de innovación, de creatividad, de investigación y nos hacen esta aportación y esta ayuda que será complementada igualmente por parte de la universidad a sus equipos de investigación. Realizamos con una universidad pionera y referente dentro del mundo digital, como es la Universidad Isabel I y para nosotros también es un reto el poder colaborar con esta universidad. Por otro lado, sí que me gustaría también destacar que este convenio es para el desarrollo de la investigación de excelencia en el ámbito de Ciencias de la Salud y el principal objetivo es la transferencia y el impacto social de los resultados que vaya habiendo. Tal y como ha comentado Alberto Navarro, permite apostar por proyectos de investigación de la Universidad Isabel I durante los próximos tres años con esos 300.000 euros. Yo creo que lo que hemos conseguido es que esa apuesta que hace la Fundación Bancaria La Caixa, que es la principal entidad, ya no española, europea, en ámbito social y que tiene una apuesta espectacular en el ámbito de la investigación, pues hayamos conseguido traer parte de los fondos que destina la Fundación Bancaria La Caixa a Burgos y en este caso a esta universidad para que directamente proyectos de investigación nacidos en esta universidad puedan ser apoyados financieramente. Fundación Bancaria La Caixa a Burgos Fundación Bancaria La Caixa a Burgos